Bueno, estamos con Borja Iribarne, CEO y fundador de Profesor CBD, que es un proyecto que aúna dos mundos que me fliman, que es el del e-commerce y también el del CBD, que es una sustancia que viene de la marihuana, que tiene muchos efectos positivos y encima es legal, que ahora nos comentará Borja y a mí es un mundo que el que me conozca un poco también me apasiona. Borja, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ti por invitarme, un placer. Lo vamos a pasar muy bien, porque encima hemos estado hablando un ratito antes, Borja es un tío muy simpático y con muchas ganas y nos va a contar este proyecto que hace 3-4 años yo diría que era imposible en España, pero aquí está Borja llevándolo adelante. Si quieres un resumen muy alto nivel, un pitch de que es Profesor CBD. Bueno, Profesor CBD es un proyecto que nace bajo el paraguas de una incubadora de proyectos que se llama Demion Startups, a la que siempre estaré muy agradecido por haberme sacado ese espíritu emprendedor. Entonces, Profesor CBD nace como un e-commerce multimarca de productos de CBD y progresivamente se convierte en un productor y distribuidor de productos de CBD. A día de hoy tenemos más de 10 productos propios y 4 marcas propias y, bueno, vendemos a nivel español, europeo y hemos hecho ya nuestros finitos en Sudamérica. Así que, bueno, la verdad que muy contentos. No tenemos ni 2 años de vida y la verdad que está yendo la cosa muy bien, sobre todo gracias a la aceptación de la gente. Luego profundizaremos, pero ya sabiendo este contexto, a mí siempre me gusta arrancar por la historia. Es decir, ¿cuál es tu historia antes de que se te ocurriera Montratti, Profesor CBD? ¿Qué andabas haciendo? A ver, yo soy un perfil de... Yo soy un publicista que en su momento se enamoró del marketing digital y tras trabajar en empresas como Research in Motion, que es el fabricante de BlackBerry, o estar también en Vocento, estar sobre todo en Google Televisión durante varios años y luego también estar en alguna agencia de branded content como la estrategia de Chapman, como SportU, acabé trabajando en educación, en una empresa canadiense de educación. Cuando al final terminé mi proceso de aprendizaje y de formación, estoy hablando hace muy pocos años, pero siempre es un aprendizaje, esto es marketing digital, pues algo llevaba dentro que de alguna manera quería emprender, pero no sabía cómo. Y a partir de ahí, pues me topé, por suerte, con un proceso que hace Demium, que es el All Startup, en el cual junta perfiles de distintas áreas para que, bueno, se arriesguen a emprender y tal, bajo su tutela y bajo un aprendizaje que ellos tienen bastante milimetrado. Y creé Profesor CBD. Yo soy un perfil de marketing digital, desarrollo de negocios y he llevado también direcciones comerciales. Entonces, por lo menos la parte de venta y de usuario, oye, la tenía bastante tocada, pero sí es cierto que gracias a este proceso que hacen algunas incubadoras en las que te presentan otros perfiles y te asesoran un poquito en cosas que no tienes por qué saber, como el cómo crear una FL o tema de impuestos y tal, te sientes arropado y sacan lo mejor de ti. Entonces, pues, nada, nos lanzamos con Profesor CBD después de hacer un exhaustivo estudio de mercado y, bueno, y la verdad que por el momento está yendo bien. Digo, nos lanzamos, pero lo lanzé yo solo. Luego fui pichando equipo, pero, la verdad, he tenido bastante suerte. La verdad que la gente con la que he ido topando, gente genial, gente, sobre todo, normal, que encontrar gente normal cada vez más complicada. Y, la verdad, he tenido mucha suerte. Entonces, por eso esto va como un tiro, porque gente normal, ganas de trabajar y un nicho de mercado que funciona con un buen producto, que puede salir mal. Claro. ¿Y por qué este negocio, no? Porque encima tiene, este negocio responde a una experiencia que tú has vivido. Cuéntanos un poco esa historia. A ver, el tema es que mi madre superó un cáncer hace, ahora va a hacer nueve años. A ella le estirparon el bazo. Bueno, le estirparon tres bazos que tenía. El caso es que después de la operación a ella le subió la tensión muchísimo y no puede tomar antiinflamatorios. Entonces, joder, es una persona de 64 años con artrosis, que eso ya mismo me pasará a mí porque es genético, que también lo tenía mi abuela, con dos hernias en el cuello, con problemas para dormir y no puede tomar antiinflamatorios, es bastante fastidioso. Entonces, en su momento mi madre me cogió y me dijo, oye, Borja, tú que has cobrado a una empresa canadienses, fue también un año viviendo en Australia, oye, pues conoces algunos mercados que están súper estabilados y van muy rápidos, mírame algo. Y, oye, me enteré del CBD, lo probé con mi madre como un buen conejillo de Indias y el resultado fue espectacular porque el CBD no te soluciona nada. Digamos que si tú tienes un dolor crónico, el dolor crónico no te van a poder quitar, pero por lo menos palia el dolor y ayuda a tener menos ansiedad y a dormir mejor. O sea, digo, minimiza todos los problemas que tenemos. Y entonces, pues, se me encendió la bombillita. En ese momento yo estaba en el entorno de Denium, de la incubadora, y dije, bueno, pues, blanco y en botella hay que intentarlo. Y dije, joder, si hay cantidad de gente en España con problemas de ansiedad y problemas de sueño, cantidad de gente con problemas articulares, dolores crónicos, y este producto es capaz de ayudar, por lo menos, en todas esas patologías, vamos a ver qué tal responde la población. Y respondió muy bien. La verdad que desde el primer mes ya estábamos facturando y rápidamente, pues, lanzamos nuestros productos. Y, bueno, la verdad que la acogida está siendo extrañamente buena, demasiado buena. No sé yo si me esperaba algo raro de tal. No, pero está yendo muy bien. Toda la verdad, estamos muy contentos. Mola. Quería profundizar un poco en esto del CBD, sobre todo para la gente ajena al mundo, ¿no? O sea, yo lo conozco bien, marihuana tiene dos componentes principales, el THC, que es el psicoactivo, el CBD, que es este componente que es más medicinal, que se utiliza ya en terapias y demás. ¿Qué es el CBD y también cuál es la legislación asociada al CBD? Porque esto es algo legal, pero alegal. Te cuento. Si me permites, vamos a ir un pasito más atrás. La planta de cannabis tiene tres subespecies. La ruderalis, la marihuana y el cáñamo industrial. Son plantas distintas que pertenecen a la misma familia. Es como decir, perros sería cannabis, caniche, pastor alemán, sería cáñamo o marihuana. La principal diferencia que tiene el cáñamo frente a la marihuana es que su cannabinoide principal del cáñamo es el CBD. Y el CBD tiene propiedades anticonvulsionantes, antiinflamatorias, barbaridad de propiedades, pero no es psicoactivo, no afecta al sistema nervioso central. O sea, que puede beneficiarte de las características y propiedades positivas de la planta sin colocarte. Por lo que, claro, la cantidad de gente cuando ha visto esto le ha venido espectacular. Desde ex fumadores de marihuana o gente que simplemente ajenos al cannabis se han encontrado con un producto completamente natural, de cultivo orgánico, con certificación GMP, que es una guía de buenas prácticas que hay en el sector y que encima les ayuda con sus patologías. Por eso ha triunfado. Por eso, si hablamos un poquito de la legislación, es un tema no peliagudo, pero hay distintos escalones. Si nos vamos a nivel global, el cannabis está en la lista 4 de la ONU. Es decir, está considerada igual de peligrosa que la heroína, más peligrosa que la cocaína. Lo cual, dices, ostras, pues lo mismo, algún componente del cannabis puede tener algún efecto perjudicial. Yo, personalmente, por lo que he visto, no lo creo. Pero, bueno, puedo entender que se tenga cierto estigma y tal. Pero, por favor, más peligrosa que la cocaína. Esto es simplemente una desactualización que tiene la ONU, que cuando lo ha intentado actualizar Rusia y China no se lo han permitido, como fue la última votación en marzo, y ahora veremos si en diciembre se reactualiza un poquito el tema y la bajan de esa línea. En el momento en el que el cannabis, como planta, ya no esté en esa lista tan perjudicial para la opinión pública, los demás componentes de la propia planta, pues irán avanzando más rápido. Si nos centramos ahora no en el cannabis, sino en el CBD como cannabinoide principal del cáñamo, el CBD era un complemento alimenticio hasta marzo del 2018. ¿Qué pasa? Que hubo mala praxis a nivel europeo. Hubo varios productores europeos que te vendían un paquetito que ponía 3% y tenía un 1%. Y encima le encontraron metales pesados. Con lo que la Autoridad Alimenticia Europea, la EPSA, dijo que no somos capaces de controlar esto, con lo que saquémoslo de la parte alimenticia y que sea cosmético. Si ponemos aquí que es cosmético, la gente no lo ingerirá. Eso es lo que ellos pensaban. ¿Qué pasa? Que hoy día, en un mercado completamente globalizado y una comunicación de masa, la gente no es tonta. Cuando tiene una necesidad, es capaz de pensar por sí mismo. Entonces, muchos usuarios saben que es el mismo producto que antes se vendía como complemento alimenticio y aunque legalmente, que por supuesto nosotros seguimos toda la legislación vigente a nivel español y europeo, ponga que es cosmético, pues la gente sabe qué uso le puede dar. Nosotros, por supuesto, en cuanto al uso y en cuanto a qué propiedades puede tener en las distintas personas, no nos metemos. ¿Por qué? Porque la parte ética para nosotros es fundamental. Nosotros no somos terapeutas y jamás le diremos a nadie, tómate esto, deja de tomar este medicamento porque esto te va a hacer mejor. No, perdona. Tú lo que tienes que ir a un médico, a un profesional, que hay barbaridad de médicos que saben del tema y que él te lo recomiende. Que tú quieres información del CBD, yo te la puedo dar. Que quieres información de mi producto, yo te la puedo dar. Pero nosotros nunca entraremos en ese juego peligroso y poco ético que tienen muchas empresas de tómate esto que vas a donde ir mejor, tómate esto que no te va a valer. Bueno, nosotros creo que estamos siendo muy transparentes, muy sinceros y muy éticos en ese tema y puede que sea por eso, por lo que tenemos una recurrencia altísima. No, y hacéis bien lo que has dicho tú. Desde hace muchos años, muchos médicos han recomendado tomar ese tipo de complementos, llámalo X, porque tenían claro y demostrado que ayudaba y sobre todo porque, bueno, permitía cubrir los huecos que no cubría la medicación existente. Entonces, si te lo tomas con fines terapéuticos, como tú bien dices, veo un médico, alguien que te recomiende, que te lo entienda y luego ya cada uno que haga. Yo soy muy fan, yo he probado de todo. Me flipa lo que dices tú, que se considere más peligrosa la marihuana que la cocaína porque es como comparar, yo qué sé, bombas con canicas, no tiene absolutamente nada que ver. Y tú crees que hay, porque yo siempre lo he visto, como un tema político, ¿no? A mí, por ejemplo, me ha pasado, yo cultivo plantas y siempre que compras semillas en marihuana es un poco como lo del CBD. Te viene, no, la semilla la puedes comprar, pero es solo como con fin coleccionista. Es como con fin cosmético. No deja de ser un tema político. Si no recuerdo mal, todo esto viene de un momento en el que la guerra contra las drogas de Estados Unidos y donde hubo un pase de Estados Unidos por muchos países con negociaciones para parar la venta de determinadas drogas, que está bien. Y el tema de la marihuana, por ejemplo, se jode el hueco a la venta de semillas con determinados fines por un mero hecho político. Es decir, oye, es que si a estos países no los dejo vender semillas, me van a decir que no a otra serie de cosas. ¿No hay mucho de política en todo esto más que de realidad, de que sean cosas perjudiciales? Eso es como todo. A ver, yo no soy nadie para meterme en confabulaciones de geopolítica. Pero sí es cierto que seguro que hay una parte política y, por supuesto, lo que todos podemos comprender es que hay una gran parte de intereses comerciales. A día de hoy, pues hay un lobby muy potente, que es el de las farmacéuticas y que son principalmente los que están retrasando la legalización total del CBD como alimento nuevo, que es la consideración que se le quiere dar. ¿Por qué? Porque quieren quedarse con el negocio entero. Dicho esto, bueno, pues nosotros tenemos que jugar, según las reglas que vienen de la autoridad europea ni ley de la autoridad española y podemos presuponer movimientos extraños, como se han visto. Ahora, recientemente, hace alrededor de tres semanas, un mes, desde la Comisión Europea, se está intentando promulgar una idea de que todos los extractos del CBD sean considerados como narcóticos, lo cual me parece flipante. Y eso viene directamente a las farmacéuticas que quieren controlar el canal completamente. Bueno, cada uno juega sus reglas. Nosotros somos pequeñas hormiguitas y las farmacéuticas son grandes zapatos que van pisando. Intentemos que, bueno, mantenernos fuertes y unidos. Y, sobre todo, yo creo que con transparencia, con trazabilidad, hay sitio para todos los tipos de agentes y todos los players en este sector. Mola. Me contaste también, antes que luego, al final, vendéis CBD, pero vendéis con distintas tipologías de productos. ¿Cuáles son esos productos, los nombres de las marcas que habéis creado y un poco para qué públicos y para qué sirven cada uno de ellos? Sí. Para que tú te hagas una idea, nosotros nacemos como profesor CBD. Profesor CBD es un e-commerce multimarca donde empezamos a vender productos de otras marcas. Principalmente éramos un poquito neonatos en este sector y queríamos ver cómo interactuaba el público que nosotros pensábamos que era nuestro público objetivo o ayer persona con nuestros productos. En este caso, productos de otros fabricantes. A los pocos meses nos damos cuenta que, es curioso esto, que la gente no interactúa con el CBD, interactúa con el formato. Y los buyer personas vienen dependiendo del formato. Por ejemplo, mi madre nunca va a comprar flor. Va a comprar aceite. El chico joven que lo que quiere son sabores no va a comprar aceite. Puede que compre flor, pero sobre todo va a comprar ilíquid. Entonces, empezamos a darnos cuenta de que cada formato tiene un buyer persona y, a partir de ahí, empezamos a crear productos. El primer producto que creamos fue flor la cordobesa. Nuestra producción de flor estaba en Córdoba y, bueno, yo soy de Málaga. Siempre he tenido un muy buen concepto de la mujer cordobesa, una mujer de la más guapa de España. Y digo, bueno, pues vamos a aprovecharnos de esa belleza de la mujer cordobesa para ponerlo en una flor. Y creamos la flor la cordobesa. A día de hoy ya tenemos seis cepas de la cordobesa. La cordobesa naranjita, la helada, la legal, la limonera, con distintos logos, pero siempre bajo marca flor la cordobesa, que no está marca registrada. Y, bueno, la acogida está siendo muy buena. A día de hoy nuestros cultivos están en Andalucía, en Málaga, en la albujarra granadina y en Córdoba. Y cada tres meses vamos sacando flores nuevas. El tema es que el consumidor final siempre tenga, bajo la seguridad que nosotros le damos de ser un cultivo orgánico, con GMP y ecológico, flor la cordobesa, pero que se vaya renovando. Y vamos metiendo ahora una nueva cepa, otra cepa. Si está encantada la gente, oye, pues esa la mantenemos. Pero vamos jugando un poquito. A posteriori nace Hakuna Oil. Hakuna Oil es nuestra línea de aceites. Y, bueno, pues ya digo, a ver, más o menos lo que tengo comprobado, que el buyer persona de los aceites es un público femenino 35-65. Bueno, pues esta gente, sí, esta gente perfectamente se acuerda del Rey León. ¿Y qué era lo más chulo que salió del Rey León? Pues el Hakuna Matata, el vive y deja vivir, el sé feliz y quítate los estigmas. Bueno, ¿qué mejor? Este es un sector en el que hay que evitarse los estigmas y ver si realmente el producto es bueno para ti. Hakuna Oil. De Hakuna Matata, Hakuna Oil. Y ahí tenemos nuestros aceites, que tenemos aceites full spectrum. Y luego nos trajimos una fórmula de Austria, que es aceite de CBD con GABA. El GABA es un neurotransmisor que inhibe la ansiedad y ayuda en los desórdenes de sueño. Este egoístamente, porque la mayoría de las decisiones que toma en la empresa han sido egoístamente para ayudar o a mi madre o a mí mismo. En este caso, mi madre tenía problemas de sueño, pues centré los esfuerzos en sacar un aceite de CBD para que le ayudase con la artrosis y con la hernia discal que tiene. Y también tienes problemas de sueño, pues te meto GABA. Y así cubrimos un poquito todas las necesidades. Y luego, a posteriori, pues viendo una serie que me gusta mucho, que se llama Billions, de fondos de inversión y tal, el protagonista, que es para escucharlo, el tío es un cachondo. Y luego llega un momento que habla de kamikazes, kamikazes. Y digo, wow, como te decía antes, cualquier palabra que acaba en C, a mí se me encienden las luces, porque es la primera parte de mi producto genérico. Yo, kamikaze, CBD, ya está hecho. Ya tenemos un producto agresivo que podemos darle aparte una comunicación del kamikaze, de ese aviador japonés, Segunda Guerra Mundial, estilo retro y tal. Y bueno, y por ahí lanzamos kamikaze, CBD, con sus sabores, sus porcentajes y son las marcas que tenemos ahora. En primicia os digo que la semana que viene tenemos ya nuestro aceite de mascotas, que es Acuna Oil Nala Tales, porque, como veis, yo tiro mucho de la cultura pop de los 90. Y yo veía unos dibujos animados que se llamaban Duck Tales, que era de Tío Gilito con los sobrinitos y me encantaban. Bueno, entonces ahora he hecho Nala Tales, Nala es mi perra, que es una bretona, un perro de caza, muy bonito. Y entonces, oye, lo hemos dibujado, va ahí en la carátula del packaging y es línea Acuna Oil, línea Nala Tales para mascotas. Y próximamente también la línea cosmética, pero esa le queda un poquito más. Estamos ahora terminando de trabajar las fórmulas y, bueno, pues con eso prácticamente completamos lo que se puede vender en España. Vale. Porque hay comestibles, hay cosas, pero eso todavía la legislación no lo permite y nosotros no ceñimos completamente a lo que se puede vender. Perfecto. Cuando publiquemos esto ya habrá salido la línea, porque lo vamos a publicar un poquito más tarde. Lo digo para quien nos esté escuchando y le haya interesado que se vaya directamente a la web de Profesor CBD, porque estará ya la línea para mascotas. Que además me parece muy útil porque tiene los mismos efectos que en los seres humanos, ¿no? Al final para dolores, así de articulaciones y demás. Yo tengo una perrita que tenía artrosis y este tipo de cosas le podrían haber ayudado. O sea, que mola. Ayuda bastante y además, oye, ya aprovecho y hago aquí un poquito de spam en tu programa. Estamos buscando asociaciones, estamos buscando perreras, estamos buscando veterinarios para regalarle productos. Porque desde hace tiempo tenemos la idea de echar una mano, hacer alguna campaña de responsabilidad social corporativa y buscamos alguna perrera, asociación, que tenga perros que, joder, que estén ahí aislados, que puedan tener problemas de ansiedad y tal. Y nos encantaría regalarle producto para que, joder, dentro de lo malo, hasta que sean acogidos, que seguro que tendremos suerte y lo acogerán. Oye, pues que estén un poquito más tranquilos y estén un poquito mejor. No, pues desde aquí, si alguien conoce alguna perrera, asociación, pues ya sabes, contactar con Borja. Porque aparte, bueno, los perretes son de lo mejor del mundo. Los que somos de perros es una parte importante de la vida. Te iba a preguntar, cuando tú te empiezas a montar todo esto, porque claro, hay que hacer cultivos, hay que hacer mogollón de cosas. ¿Qué te decía tu entorno? O sea, a la gente le parece muy locura, voy a montar un negocio a partir de una variedad de marihuana, pero o sea, para la gente es eso, ¿no? Voy a montar un negocio a partir de marihuana, me voy a poner a hacer cultivos y a vender productos. ¿Qué te decían? A ver, yo la verdad que tuve bastante suerte, porque para mí los dos perfiles más influyentes en mi vida a día de hoy son mi madre y mi mujer. A mi madre ya estaba convencida, ya había probado el producto y la había ido súper bien. Aparte, mi madre siempre ha sido una mujer muy abierta de mente, no tiene unos estigmas, marihuana, no era igual, las cosas con lógica se prueban y tal. Y yo creo que mi mujer, Clara, me veía tan ilusionado con el proyecto y con tantas ganas de tirarlo para adelante, que lo mismo estaba pensando otra cosa, pero siempre me animó. Y aparte me ayudó, porque como imaginarás, el primer año no cobras un duro. Y el segundo ya llega un momento en el que estás levantando una ronda de inversión y entonces tienes que ponerte un sueldo, porque si no te pones un sueldo, te va a meter dinero en tu empresa, si tú al día siguiente te puedes ir ante una oferta mejor. Pero claro, yo tardé y me comí todos mis ahorros. Yo tenía que estar haciendo cositas de freelance, de marketing, movidas para llegar a fin de mes. Y ya cuando empezamos a levantar pasta y a nivel ronda de inversión y la facturación empezó a crecer, oye, pues ya se normalizó un poquito el tema. Pero he tenido mucha suerte en ese sentido. Los amigos siempre, muchísimo cachondeo, porque aparte, como no se enteran de la mitad de las cosas, como todo el mundo va tan acelerado. Ay, Borja, ¿qué tal con la marihuana? Chico, que no, que no es marihuana. Que te he dicho ya 30.000 veces que escañamos. Ah, sí, lo que tú digas. Bueno, y ahora, cuando ya me vengan algún medio, el otro día estuvimos en el país, y dices, ah, bueno, iba en serio esto del caño. Bueno, qué tío, qué sinvergüenza. ¿Y te has supuesto algún problema a la hora de montar el negocio? Por ejemplo, a mí se me ocurre, ¿no? Una de las partes cuando montas un e-commerce, que cuando vendes determinado tipo de productos, te ponen pegas, es el TPV. ¿Cuál fue tu experiencia con esto? Es que no sé si debo hablar de esta gente, porque al final me va a pasar factura. Pero la actitud de las entidades bancarias no es buena y es hasta un poquito hipócrita. Porque me consta que algunas entidades bancarias que me han denegado la pasarela de pago virtual, el TPV virtual, son inversores en el mundo del cannabis. Es esa doble moral de la banca. Dicho esto, estoy muy agradecido a otras entidades bancarias que sí nos han dado la posibilidad de tener su pasarela de pago. No me voy a poner a hablar mal de ninguna, pero yo he visitado más de 12 bancos y prácticamente todos menos tres me han dicho que no. Y algunos que al principio te decían que sí, luego a los dos meses te estaban diciendo, o quitas este producto o te quito mañana la pasarela de pago. Y tú te quedas ahí como diciendo, no podéis hacerme esto porque yo no consigo otra pasarela de pago de un día para otro. Pero bueno, esto es la vida del emprendedor y encima con el plus de cannabis que es fango todo el día. ¿Se pueden decir los bancos que sí aceptan este tipo de productos? Sí, soy muy agradecido a BBVA, muy agradecido a la Caixa y parcialmente agradecido a Bankia. Pero sobre todo, nosotros llevamos con BBVA cerca de dos años, nos han tratado súper bien y estamos encantados con ellos. Y con la Caixa igual, con la Caixa nos han tratado súper bien. El gestor Jorge, que no sé si nos escuchará, encantador con nosotros. De estas personas que creen los emprendedores y te ayudan en todo. Joder, con gente así, aunque sea detrás de una entidad bancaria, da gusto, ¿no? Porque dices, sí, bueno, son empresas grandes, tienen sus protocolos que no pueden saltarse, pero cuando tienen a personas tan entregadas y tan comprensivas, así da gusto. Claro. Oye, pues mira, esto que has dicho, estas tres, a más de uno le vendrá bien, porque al final yo creo que es uno de los grandes problemas cuando montas un negocio de venta de algo. Yo me acuerdo que cuando se montaban las tiendas de vapeo online también había problemas, con temas de sex shop también hay problemas. Hay determinados verticales que, bueno, que cuando te pones a venderla online te encuentras más problemas de los que deberían. Y al buscar inversión, ¿te has encontrado también problema por esto? ¿O cómo ha sido tu experiencia hablando con inversores del cáñamo? No, la verdad que simplemente cuando alguien hace un pitch, un elevator pitch, que es una presentación de cinco minutos sobre tu proyecto, la gente tiene mucha suerte porque va directamente problema, necesidad, solución y habla del mercado. Yo me tengo que tirar un minuto explicando que lo mío no es marihuana y que es legal y tal. Pero una vez que lo comprenden y saco esa gráfica maravillosa del 300% que ha crecido el Marihuana Index, que es este conglomerado de empresas que están en Canadá y en Estados Unidos, que han crecido una barbaridad, si lo comparamos con el IBEX, pues se le hacen los ojos chiriguitas. Es un sector que no para de crecer, no está creciendo tan rápido ahora como antes, pero sigue creciendo muy potente y cuando, sobre todo, no ya solo el sector, sino veían que yo con casi ningún gasto en publicidad estaba facturando más de 5.000 euros al mes a los pocos meses, les gustaba lo que veían. Yo creo que, humildemente, en proyectos se juntaron varias cosas. En el mundo del emprendimiento hay gente con muy buenas ideas, pero con mucha falta de madurez. A mí esto me ha llegado en un momento en el que tengo ya 40 palos. Si esto me hubiese tocado a mí con 28, ya lo hubiese liado seguro. Pero, bueno, tengo ya muchos palos dados, soy una persona con mucha más resiliencia, aguanto y yo creo que eso también lo saben leer los inversores. Después de llevar direcciones de marketing, de gestionar equipos, pues se han fiado un poquito más de mi perfil. Y si encima ya veían métricas de tracción, un CAC ridículo y una facturación que iba creciendo mucho, pues yo creo que eso ha ayudado a que cerrasemos la ronda. Bueno, cerramos 250.000 euros y podríamos haber cerrado medio millón sin ningún problema. Hay gente que se ha quedado afuera. Oye, pues qué guay. Ya que has dicho números, ¿qué números nos puedes compartir? ¿Cuántos, no sé si clientes, facturación? Y lo del CAC también me ha interesado. Conocer vuestro coste de capturación, si lo puedes contar. Bueno, a ver, obviamente son unos datos un poquito comprometidos. Nuestro objetivo este año es llegar al medio millón de facturación. Y si seguimos así, vamos a llegar. Ya estamos en break-even, ya estamos generando beneficios y todavía no llevamos ni dos años. También es cierto que esto todo es muy relativo. Cuanto más no gastemos en marketing hasta que asignemos canales, ese break-even volverán a ser pérdidas. Pero creo que estamos haciendo las cosas bien. Creo que estamos midiendo bien de dónde están midiendo las conversiones. Porque después nosotros utilizamos mucho presupuesto de marketing, no para venta directa, sino para cortar el customer journey. Sobre todo a nosotros nos están ayudando mucho los contenidos. Cuando una persona ve que, a ver, ¿cómo decirlo sin que parezca feo? Que no soy un fumeta y que soy una persona seria y que el equipo que tengo detrás es gente que viene de eBay, de Tabili, gente en condiciones, confío un poquito más en el proyecto. Porque al principio siempre nos decían lo mismo. ¿Pero esto me va a llegar? Y yo, hombre, ¿por qué no te va a llegar? Claro, es que viene del cannabis, no es serio. Y yo digo, no, perdona, no somos un e-commerce serio. Es una SEL registrada, tenemos número de identificación fiscal, due, y esto te va a llegar a tu casa, igual que si hubieses pedido un llavero. La gente ya se va dando cuenta que funciona. Y a día de hoy tenemos una recurrencia altísima, superior al 60%. Y, bueno, pues te puedo decir que nuestro CAC es… Bueno, es que tampoco te quiero decir muchas cosas porque esas cosas no se pueden decir. Pero, bueno, a nivel facturación creo que lo estamos haciendo bien. Márgenes altos y pretendemos llegar ahora al medio millón de euros antes de que acabe el año. Si lo hacemos muy, muy bien, llegaremos en noviembre. Pero nunca se sabe. Yo con eso ya estoy hiper contento, la verdad, muy contento. Bueno, nada, que tengáis un noviembre maravilloso. Noviembre siempre es un mes mágico en e-commerce con Black Friday y demás. Y, oye, pues Black Friday y Cañamo, pues también suena muy bien la combinación. ¿Cuántos sois en el equipo ya? Pues, a ver, aquí somos seis personas en la oficina. Luego tenemos dos perfiles freelance. Otro perfil que es un socio, pero está en Jerez. Y no ha habido manera de engañarlo para que se venga a trabajar a Madrid. Y luego tenemos, pues luego, bueno, contratadas varias pequeñas agencias, muy poco serias. O sea, son perfiles casi freelance que nos ayudan con distintos canales. Pero más o menos el equipo de IFAO son seis personas. Por el momento acabamos de contratar un CMO que viene de entradas.com, de Ebay. Es un perfil bastante potente. Lo cual me ha venido maravilloso porque ya no voy a tener que hacer 25.000 cosas. Me voy a poder ceñir a dirigir la empresa y a gestionar el equipo y a desarrollar el producto. Pero no voy a tener que llevar todo el marketing porque hasta hace poco tiempo era una auténtica locura. Eran demasiadas cosas para un solo perfil. Y yo creo que mi rendimiento en distintas áreas era inferior de lo que debía ser. ¿Y cómo os organizáis? Y con esto también, por profundizar, ¿dónde hay más curro? Al final dices, oye, gestiona un e-commerce como es el vuestro. ¿Dónde se va más tiempo del día a día? A ver, yo te diría que un 30% es servicio postventa, ¿vale? Entre gente que busca información. Ten en cuenta que nosotros vendemos B2C a través de la web. Vendemos en canales como Amazon. Vendemos en canales como Naturitas, Chromopharma. Y luego vendemos a empresas. Vendemos ya más de 60 empresas en España. Entonces, ahí hay muchísimo movimiento. ¿Por qué? Porque unos lo quieren para ayer, pero te lo han pedido hace 15 minutos. Cuando son pedidos, ve 400 o 500 referencias. Otros te están pidiendo una documentación. Hay muchísima gestión. Tenemos mucha parte de gestión de postventa. Una pequeña parte, que puede ser un 10% o 15% del tiempo, que es inamovible, que tiene que ser estudio de mercados más maduros que el nuestro para ir un paso por delante y desarrollo del producto. Eso me obligo todos los días a revisar Canadá, a revisar Estados Unidos, a ver un poquito lo que se está haciendo en Chequia, en Italia, etcétera, porque en determinados momentos eso nos ha ayudado mucho. Cuando hay cosas internas que no puedes solucionar, lo mejor es taparla con algún producto nuevo. Por ejemplo, en la pandemia, en el confinamiento, sacamos el hachís de CBD, que es resina aromática. Era un momento en el que no dábamos abasto con los pedidos. Más de 150 pedidos al día, cada uno en su casa, haciendo la logística, tres centros logísticos, diciendo que fue una locura. Y se me ocurrió. Y digo, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Si tenemos seis flores, no paran de pedir flores y aceites. Voy a meter un producto nuevo un poquito más claro que la flor, a ver si la gente tira un poquito más a la resina, que tiene un picking muchísimo más sencillo y nos viene casi montado, y así ahorramos un poquito de tiempo para poder seguir haciendo otras cosas. Fue una acogida buenísima, redujimos el número de pedidos, pero aumentamos el ticket medio, lo cual nos dio más tiempo para, porque una persona no piensa las unidades que va a comprar, piensa el dinero que se va a gastar. Si una resina te vale diez en vez de siete, pues lo mismo, compras tres gramos de resina y en vez de comprar los tres gramos de flor, bueno, está pagando más, lo paramos un poquito, facturamos más y nosotros ahorramos tiempo en el picking y en el envío, porque lo del picking es una locura. Nosotros lo hacemos todo de manera artesanal. Recibimos desde nuestros cultivos las bolsas, que cuando veis las bolsas parecemos Pablo Escobar prácticamente, bolsas inmensas de medio kilo, de kilo de flor. Y entonces tenemos que limpiarla, porque siempre se queda alguna cenilita, alguna hojita y tal. Esto lo hacemos de todo de manera artesanal. La pesamos en la balanza, siempre lo ponemos entre un 10 y un 20% más de lo que compra el usuario, para que no haya malos entendidos. Luego lo pesamos, le ponemos el precinto y todo esto es manual. Entonces, eso lleva mucho tiempo. Y bueno, baja, pues joder, que te lo haga alguien fuera, va mucho más rápido. Lo intentamos. Dio tal bajón de calidad al producto que prefiero estar liado, pero que la calidad de la marca no baje. Porque a día de hoy lo único que tenemos es eso. La marca, que la estamos construyendo, que creemos que es una buena marca, un producto cuidado, con mucho cariño. Y eso es lo que garantizamos que no va a bajar. Esa calidad no va a bajar. ¿Que ganamos menos dinero porque tenemos menos tiempo para sacar paquetes? Bueno, pues ya obtendremos más recurrencia del cliente que está agradecido y que el producto es bueno. Esa es nuestra política a día de hoy y esperemos que se mantenga. No, no, y hacéis bien lo que he dicho tú. Estás creando una marca y ahí es vuestro valor diferencial si no hay otros players. Has hablado de mercados, me parece muy interesante. Yo desde hace muchos años tengo un ojo a Canadá puesto y me sorprende, ¿no? Como un país como es Canadá, que más o menos a nivel legislativo muchas otras cosas es parecida a España, pero ellos hace mucho tiempo han apostado por este mercado. Y al final tú lo has dicho, hay varias empresas que valen miles de millones de dólares, al menos en su cotización, y que proveen a muchas partes del mundo. En Estados Unidos, como has dicho, también hay alguna. ¿Cómo ves tú este mercado? ¿Y es una oportunidad para un país como Canadá de generar muchos ingresos para ese país o cómo lo ves? Ellos han sido súper inteligentes. Entonces, la lástima es que nosotros también teniendo un gobierno de izquierdas que se supone que es más abierto de mente, porque el gobierno de Trudeau en Canadá es un gobierno socialdemócrata como el nuestro aquí, pero aquí no somos capaces de ver esa posibilidad de regular el cannabis y quedarnos con unos ingresos fiscales brutales. Es una lástima. Ellos lo han hecho muy bien, lo han regulado muy bien, dando facilidades a agricultores y a gente del sector para que oportunistas no se metieran a hacer negocio y lo que creasen fueran dispensarios de baja calidad. Y les está yendo espectacular. En estados como Illinois, primer mes de apertura de la venta de cannabis, lo que han conseguido en ingresos fiscales ha sido brutal. En Estados Unidos, no sé, son ya 15 o 16 estados que lo tienen. En Canadá, no estoy muy seguro, no sé si el único que no lo tiene es Quebec o lo mismo lo tiene también. Es un aperturismo lógico. Tienes que acabar con un mercado negro que está dando un producto de baja calidad. Si eres capaz de regularlo, el incentivo fiscal que va a tener tu estado es altísimo. ¿Por qué? Porque un producto de calidad bien regulado la gente lo va a consumir y lo va a consumir de manera recurrente. ¿Qué pasa? Que falta un poquito de valentía en este sentido. Y encima, bueno, pues en la situación en la que estamos aquí en España, que es bastante complicado que las distintas fuerzas políticas lleguen a un acuerdo, pues parece bastante difícil que seamos nosotros los que demos el paso. Me da a mí la sensación que será Chequia, será Italia o será Alemania los que den el paso, se quedarán con la mitad del negocio y nosotros iremos a Redufo, como vamos con el aceite de oliva o con otros sectores en los que podríamos ser los mejores productores. A día de hoy, Andalucía, Extremadura, Costa Levantina, surten a media Europa de flor. Y, pues igual que el aceite, ¿realmente vamos a dejar que se lleven nuestro producto para que otros lo manufacturen y lo vendan? Señores, queramos un poquito más lo nuestro y apostemos más por nuestro país y por nuestra gente. A ver si hay un poquito de valentía y conseguimos ser nosotros los que lo regulemos. Yo creo que vendrá finalmente, ya te digo, de países o a nivel europeo y global. Pero es una lástima que no vemos nosotros el paso. Totalmente y sobre todo porque además, luego siempre se dice, si legalizo esto vamos a aumentar el consumo. Pero juraría que España estamos número uno consumo de este tipo de productos, de hachís, de marihuana y demás en todo el mundo. O sea, tampoco creo que fuera a cambiar mucho la ecuación. Lo que vas a conseguir es lo que has dicho tú, ¿no? Al menos una mayor regulación, mayor sanidad, recolección de impuestos y evitas un mercado negro que es bastante traumático. Y la experiencia que tú has dicho de poner un 10-20% más de producto que os ponéis vosotros de ECB, eso en otros mercados con otra tipología de productos pasa al contrario, ¿no? Es una experiencia bastante distinta. Yo también espero que se dé un paso, sobre todo porque sería una forma de generar economía para un país como es en España, que nos están quitando lo poco que teníamos por todos los lados y esta crisis también nos viene a traspiés. ¿O somos valientes y abrimos algún mercado nuevo echándole narices o tampoco sé dónde nos vamos a quedar? No, por supuesto. Si tenemos plantaciones en la mitad de España. En la mitad de España, excepto País Vasco, Cataluña o de dos zonas más, no hay industrias. Oye, si tenemos tanto suelo, tan buen suelo como tenemos y ya se está cultivando, es una pena no aprovecharlo. Nosotros, uno de los valores añadidos que intentamos siempre destacar, que parecemos un poquito localistas paletos en ese sentido, pero es así, somos una empresa española, cultivamos en España, manufacturamos en España y los impuestos que quedan en España para ayudar a toda nuestra población o a todo el mundo que en España. Apretemos un poquito, tenemos de lo nuestro porque si no lo hacemos nosotros no lo hace nadie. Totalmente. Ole, como decirte español, ole. Te iba a preguntar, de la parte online, ¿qué ha sido lo más...? O sea, ¿cómo habéis montado toda la parte de venta online? Que además creo que ahora lo estáis migrando, si no recuerdo mal. Cuéntanos un poco todo eso y qué ha sido lo más dramático, traumático que te ha costado, lo que más te ha costado montar de todo lo que es la venta online. Sin duda, y empiezo por el final, lo más complicado ha sido la pasarela de pago. Principalmente porque cuando una entidad bancaria que tienes ya para otro te dice tienes que quitar estos productos, te vas a tu cuenta de resultados y dices ya, pues que si quiero estos productos es que no me salen los números, ¿qué puedo hacer? Y tienes que jugar mucho a eso. Nosotros estamos migrando principalmente porque la web que tenemos ahora la diseñé yo y la leí yo. Y yo, bueno, pues un poquito de web, pero yo no soy un diseñador ni soy un CTO, soy un perfil de marketing digital. Entonces, se pueden hacer muchísimas más cosas de las que estamos haciendo. Ahora estamos migrando la plataforma. Esperamos para finales de septiembre tener la nueva plataforma, una plataforma mucho más intuitiva. con una sorpresita que yo creo que no puedo contarte lo que va a encantar a la gente, que es como dependiendo de la oferta y la demanda, nuestras flores y productos van a tener distintos precios. Hasta ahí puedo contar, que es un tema completamente innovador. Y a la hora de lanzar el e-commerce, en sí no fue complicado y te cuento por qué. Publicitar en este sector es muy complicado. Facebook Ads no te permite, por venir del cannabis, aunque el CBD sea un producto completamente legal. Google tampoco te permite, pero sí es cierto que puedes dar rodeos. Entonces, en el momento en que nosotros dimos con la manera de servir en AdWords y no había prácticamente competidores, solo dos o tres, nos enfrentamos a un CTC muy baratito y a una tasa de conversión bastante alta. Nosotros, durante la pandemia, durante el confinamiento, hemos llegado a tener tasas de conversión que se acercaban al 6%, muy, muy altas. Y sin hacer automatización, sin meter push, sin meter pop-up, simplemente con un pequeño chat de WhatsApp y asesorando al cliente, diciéndoles, oye, no somos terapeutas, pero pregúntame lo que quieras. Y ahí, tecleando como locos y contándoles, creando una relación con el cliente, ese cliente que lo mismo te tiras media hora con él, al final no te compra, pero vuelve al día siguiente y dice, pues te voy a comprar para mí, para mi madre y para mi prima. Bien. Toda esa gestión de post-venta, yo creo que ha sido nuestro valor añadido. Es el trato cercano. No es por ponernos medallas ahora, pero no te imaginas la cantidad de veces que hemos cogido el teléfono, lo hemos levantado, hemos llamado al cliente y le hemos preguntado, oye, ¿qué tal? Hace mucho tiempo que no hablamos. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció el aceite? Ah, pues me gustó por esto. Oye, iba a pedir, pero no estaba seguro, porque yo estaba buscando un 30% y no tenéis. ¿Cómo que no tenemos? Claro que tenemos. Mira, venga, te hago un descuento. Y así hemos cerrado una barbaridad de ventas. A día de hoy empieza a ser más complicado, porque ya hay un volumen mucho más alto. Pero al principio, bueno, era genial. Todos me llamaban por mi nombre. Y Borja, ¿qué tal? He estado borja de tiempo. Era cojonudo. Pero la verdad fue guay. Esas cosas te llenan, ¿sabes? Cuando cierras ventas a nivel personal y luego te están escribiendo. Y a muchos le tenían que decir el domingo, oye, no, chicos, es que este es mi móvil personal. Es que un domingo no me puedo estar preguntando. Ya hablamos mañana. Pero bien, bien, bien. Ahora que acercándolo todo y creando mucho, les encanta hablar del engagement. El engagement, nada, de crear una relación con el cliente como se va haciendo 150 años. Y en ese momento, cuando el cliente ve que es una persona normal, que no le quiere vender lo que sea, sino que simplemente le estás informando correctamente, generas confianza y se puede vender. Venderos de toda la vida. A mí me encanta ese concepto que... Se pierde como en el e-commerce. Y no, si es que al final la gracia está de alguna forma o en el canal digital replicar esa experiencia que es lo que buscamos. Eso es. ¿Nos puedes compartir? ¿Cuál es la vuelta que le disteis para conseguir vender vuestros productos en AdWords? Si se puede contar esa parte. ¿Cómo los vendisteis? A nosotros lo que estuvimos analizando un poquito era como un funnel de conversión hasta dónde conseguíamos llegar sin que Google nos banease anuncios, cuentas, anuncios y cuentas principalmente. Vimos que nos metían landings en lista negra, dominios en lista negra, cuentas en lista negra. Entonces, fuimos viendo, fijándonos también en cómo lo hacían en otros países que van un pasito por delante, como Estados Unidos, te pones una proxy, una IP americana y ves qué te sirven y te creas tu funnel. Pues mira, la landing puede tener esta palabra, no puede tener esta. Y pruebas. Y bueno, nos tiramos 3-4 meses haciendo pruebas, prácticamente día sí, día no. Frustrante. No sé si vengo, no puedo tener 30 o 40 cuentas de AdWords a día de hoy, lo cual a nivel analítico es horroroso porque no puedo sacar un dato de ahí. Ahora ya lo hemos perfeccionado y ya puedo crear audiencias, pero había un momento que cada mes nos chapaban la cuenta. Oh, no, otra vez de cero. Entonces ya lo que empezamos a hacer es tener listos prácticamente dos o tres cuentas simplemente para darle servir y ya sirve. Y es un trabajo de chinos. Pero si se hace, como todo en el mundo e-commerce, prueba, error y con buena letra, al final lo terminas consiguiendo. Claro, necesitas además sacar ese conocimiento para ti porque es lo que te va a permitir crecer después. Es nuestro know-how. Y aparte de un sector tan hermético como el nuestro, hace muchas gracias. Hace como 15 días recibo un mail de una distribuidora canadiense que, bueno, que quiere meter su producto en Europa y me viene directamente, se presentan y me ponen una retaíla de 10 preguntas. ¿Cómo habéis conseguido servir en AdWords? ¿Cómo habéis conseguido no sé qué? ¿Cómo conseguís que a nivel SEO seáis los primeros en Flores CBD en España? Y digo, ¿pero en serio? ¿Y te doy mi DNI también o algo? ¿O te doy mi número de tarjeta? Chicos, un poquito. Me flipo con la gente. Pero bueno, oye, me imagino que si lo hacen, alguien le habrá dado esos datos y alguien le habrá pedido. ¿Por qué no intentarlo, verdad? Sí, sí. Pero sí, es un sector que tú te tienes que construir a ti mismo. Nadie te cuenta nada. Ninguna agencia que puedas contratar de marketing tiene ni idea. Es más, nosotros hemos tenido, obviamente no voy a decir el nombre, pero alguna agencia que nos ayudó en Amazon hasta que por negligencias suyas nos chaparon todos los listings y nos quedamos sin producto hace dos o tres meses. Ya hemos conseguido levantarlo todo otra vez. Pero lo mejor es que ese aprendizaje quede en house y nada, no compartirlo y para adelante es ese. ¿Y qué canal os funciona mejor? ¿Funciona mejor SEO o Ads o por dónde? A nivel orgánico, una barbaridad. Y fíjate que, bueno, sí, Flor va espectacular. La Flor, si tú pones Flor CBD, que somos el primer resultado. Por encima de empresas internacionales muchísimo más potentes que nosotros. Pero yo creo que es también, porque dentro del algoritmo de Google, como consideran o tienen en mucha consideración la tasa de conversión, cuando nosotros hemos tenido esos datos de conversión tan altos, eso nos ha ayudado mucho. A nivel orgánico, vendemos más de la mitad de nuestras ventas en la web. Canales como AdWords también nos ayuda mucho. Referral también nos ayuda bastante. Sobre todo, los contenidos no generan venta directa, pero aportan el customer journey. Es decir, si de media en un e-commerce una persona necesita siete impactos, si antes ha leído algo sobre ti en un medio diferenciado, ya sea, nosotros últimamente sabemos salir en cinco días, en Economista, en Referente, en La Razón, en ABC, oye, pues eso ya no son siete impactos. Ahora de pronto ves que son tres. ¿Por qué? Oye, porque han leído durante tres minutos algo sobre ti, se han enterado de la historia de la empresa, de que soy gente normal, seria, que estáis trabajando. Y oye, pues confía un poquito más. No es lo mismo que te esté impactando un pop-up sucio que parece que está mal hecho, o una publicidad de AdWords, que dices, bueno, si es que aquí no hay nadie, esto es simplemente publicidad. Y eso tarda más. Pero bueno, es como todo, ¿verdad? Hay que tener un equilibrio. Yo le... Me gusta mucho contar que he trabajado más de 28 canales a día de hoy de captación y la mayoría los he descartado. Pero hay que probarlo. Nosotros hemos vendido en Wallapop, hemos vendido en mil anuncios, hemos vendido en todo lo que se nos ha pasado por la cabeza. Algunos funcionan, otros funcionan para hacer marca, otros funcionan para acortar el proceso de compra. Ahora, tienes que jugar. Tienes que jugar. Es muy... Me encanta ahora también. Yo es que, fíjate, yo soy un perfil de marketing, pero soy muy crítico con tanta pijada. Growth Hacking, ¿no? Growth Hacking, no, tío. Eso ha sido que los pequeños tenemos que guerrear de toda la vida y tienes que probar 25.000 cosas. No, es que cuando metes automotización eres un Growth Hacker. No, chicos, no. Es un tío que repite y repite hasta que lo consigue y ya está. Y no tiene más historia. Nosotros lo planteamos en mucha parte, cuando hablamos, ¿te acuerdas? Siempre hablamos de experimentar para guiarte en datos y dejarte de otras cosas, pero que no tiene más. Se ha hecho toda la vida. Lo que pasa es que es verdad que históricamente tiran más los egos que los datos, pero que... Sí, sí. Completamente. Oye, ¿y acá se habla de canales? ¿Y cómo es vender? Primero, vendéis en Amazon, vendéis en Naturitas. ¿Cuál es de estos Marketplace para un producto como el vuestro? Y que podría ser, a lo mejor, también equiparable a otros productos de complementos alimenticios o tipologías de productos. ¿Cuáles os funcionan y qué peculiaridades tienen? A ver, todos estos canales B2B2C, tienes que tener claro, o yo por lo menos tengo claro, que no buscamos facturar a través de ellos. Lo que buscamos es un poquito hacer marca, posicionar, pero siempre te estás arriesgando a que, como es un canal con mejor SEO que el tuyo, te puedan quitar palabras clave que son tuyas. Es decir, cuando tú buscas nuestras flores, no hay peligro, ahora mismo estamos por encima de Amazon. Pero alguno de nuestros aceites, Amazon está por encima nuestra. Bueno, tienes que jugar un poquito. La gente se siente muy cómoda en Amazon porque es Prime, porque lo recibes rápido, por el servicio de atención al cliente, por el servicio de evoluciones que tiene, que al fabricante te deja completamente, digamos, en pelotas. Hay clientes, y tampoco vamos a hablar mal de nuestros clientes porque es una minoría, pero hay mucho avispado que recibe el producto y al día siguiente dice, no lo he recibido. Por eso nosotros, después de probar casi ocho empresas logísticas, solo trabajamos con la mejor, la cual entrega con DNI, con firma y con geolocalización. Y entonces ahora, di que no la ha recibido, se pasa el certificado y misteriosamente ya no contestan más. Entonces, tienes que jugar un poquito con eso. A nosotros, Naturitas, nos ha ayudado mucho y siempre hemos tenido muy buena relación con ellos, nos han tratado muy bien. Sobre todo en los inicios nos han ayudado mucho a tener otro canal que nos diese un poquito más de líquido en caja. Promofarma, llevamos poco tiempo con ellos, pero nos ha ayudado también a abrir mercados internacionales. El que nos sentimos a día de hoy más cómodos es en Amazon. Amazon, como sabéis, a nivel producto hay más búsquedas en Amazon que en Google o eso dicen, lo mismo es un pic falso, pero yo me lo he creído y a nosotros nos ayuda. Cada vez tenemos más pedidos, usuarios súper recurrentes y bastante agradecidos. Entonces, estamos contentos con Amazon, estamos abriendo mercados internacionales también con Amazon y es una plataforma muy útil a nivel estratégico para testar si tu producto puede funcionar en otros mercados como el francés, alemán, británico, italiano o incluso holandés o portugués. Bueno, portugués, humildemente, siempre con la broma de los portugueses, a mí Portugal es como una provincia de Extremadura porque a nivel logístico es exactamente igual. No pagamos más a nivel logístico, llegan 24 horas, entonces yo a Portugal lo considero prácticamente península ibérica. Pero para mercados que son un poquito más complicados de entrar sin un country manager o sin algún tipo de estructura off, Amazon está muy bien. Te brinda la posibilidad de simplemente estableciendo unos gastos de envío y un research de precios poder prácticamente servir allí. Oye, ya que hablas de internacionalización, ¿cuáles son, en qué países estáis vendiendo ya? Imagino que en algunos a través de Amazon y cuáles son sobre todo vuestros planes de internacionalización a medio plazo. Tenemos ahora a nivel estructura de empresa, tenemos alguna propuesta para hacer un partnership con una empresa suiza, también con cultivos en Hungría, que puede ser interesante, pero no sé si estamos en el momento, pero sobre todo a nivel mercados Inglaterra, Alemania, Francia e Italia lo vamos a testar, o lo estamos ya, hemos empezado con Italia, lo estamos testando en Amazon, la acogida está siendo buena, la flor en Italia es muy inferior a la nuestra, también porque es una flor distinta, allí se admite hasta 0,6 de THC, que una cosa que no sabe de mucha gente es que no es 0,60, es 0,69, entonces casi 0,7 de THC, es difícil competir con la flor italiana en Italia, porque mucha gente quiere ese poquito de más de THC, pero sin embargo los pequeños test que hemos hecho en Francia son muy positivos, el CBER es más caro en Francia que en España, cuando más o menos mantienes su estructura de coste, porque realmente por canales bitubitos sí, no hay ningún problema para servir en Francia, pueden mantener el mismo precio, hay muy buena acogida del público. Entonces, nuestra política un poquito es tocar canales sin un country manager y sin estructura comercial a través de canales B2B2C, para posteriormente, si vemos que hay posibilidades, pues buscar un distribuidor o buscar tiendas off en las que podamos hacer un joint venture y crear marca, bueno, lo estamos viendo, permíteme que tampoco te cuente mucho más porque estas cosas de palacio tienen que quedar para atrás. Ya te iremos preguntando, ya te iremos preguntando a futuro a ver qué vais haciendo que seguro os coméis Europa. Ya para acabar, quería preguntarte un poquito, lo has dicho antes, tú has empezado a emprender, ahora en tus 40, tú eres de mi quinta más o menos, ¿cómo es emprender a los 40? Porque hablamos siempre de ese emprendedor de ventañero y demás, que a lo mejor, bueno, es otro perfil, pero yo estoy muy contigo que cuando emprendes ya con cierta edad las cosas son distintas, tienes muchas cosas más asentadas y a lo mejor esa experiencia de haber tenido direcciones en otro lado te ayuda a cometer menos errores. ¿Cuál es tu experiencia y cuáles han sido tus aprendizajes como emprendedor? Yo te digo, después de haber recorrido mucho, que es tu primer emprendimiento quizás más tarde de lo que estamos acostumbrados a hablar. Yo lo que sí he notado es que el entorno de emprendimiento es un entorno en el que todos los días recibes golpes. Yo estoy seguro que hay chavales de 25, 26 años muchísimo más maduros que yo, pero yo no me comparo con ellos, yo me comparo conmigo mismo hace 10 años. Yo hace 10 años no podría haber hecho esto. ¿Por qué? Porque la segunda vez que un banco te toma el pelo o que un cliente te intenta tomar el pelo o que un proveedor te falla me hubiese hervido de devolver una persona demasiado impulsiva. ahora ya tengo lo que llaman el pozo de los 40 ya estoy muchísimo más tranquilo intento verle el lado bueno a algunas jugarretas que no he intentado hacer y sobre todo yo creo que lo que yo he hecho muy bien es rodearme de gente normal y creo humildemente que ellos se han visto un poquito atraídos por mis ganas la forma de tratarlos el ver que siempre había una salida ante cualquier problema entonces lo que yo he hecho bien en este proyecto creo que ha sido liderar y luego pues me he ido rodeando de gente muy buena sobre todo gente normal gente con la que si algún día le pego un grito no me va a odiar sino que ellos me devuelven el grito y no pasa nada pero normalidad y si hay algo que decir se dice porque a nivel marketing yo sigo haciendo lo mismo que hacía cuando llevaba una dirección de marketing en un lado o cuando era un ejecutivo de cuentas en una agencia de publicidad marketing es marketing salen nuevas tendencias se va pendiendo bla bla pero lo de gestionar equipos es bastante más complicado y esa parte empática de ver la necesidad que tiene mi becario que acaba de empezar con nosotros que no sabe si esté a gusto con él y lo voy a renovar o que quiere el CMO que acabo de fichar que viene de una multinacional que necesita para estar a gusto que relaciones tienen entre ellos esa parte de gestión de equipo es lo que yo más estoy aprendiendo todavía me queda mucho para aprender pero creo que es lo que estoy haciendo bien y creo que da un buen entorno de trabajo bueno comprando neveras llenas de cerveza haciendo regalos cupones de Amazon cada vez que alcanzamos la facturación gilipolleces auténticas niñedades que hacen que el entorno de equipo sea muy bueno me traigo con los por tres a la perra y juegan de ser tonterías pero es que mi labor realmente como CEO del proyecto es estar atento a todo apagar fuegos y gestionar equipo porque para eso ficho talento para que después cada uno haga bien lo que sabe hacer qué bien explicado dónde ves ya vamos a ir a cano dónde ves profesor CBD en 3-5 años en medio casi largo plazo en digital profesor CBD sobre todo lo veo en Málaga lo veo lo veo con un par de sedes en España principalmente porque no descartamos el modelo de franquicia hemos tenido pues prácticamente al mes tenemos una oferta de un grupo empresarial que quiere que hagamos bajo nuestra marca franquicia off por suerte entre comillas con el confinamiento esas peticiones han parado un poquito pero es que cuando te ponen tanto dinero por delante dices ¿por qué no me meto? o sea que no aquí hay que tener las cosas muy bien para abrir otra línea si no no tiene sentido porque si abarcamos mucho no pero a mí me gustaría que profesor CBD siga creando productos siga creando productos que necesitan sus usuarios a necesidad completamente cuando veamos ahora por ejemplo vamos a lanzar también una línea para deportistas sobre todo crossfitters que ya tenemos varios embajadores estamos terminando de hacer la fórmula también y en el momento en el que tengamos cubiertas todas las necesidades del producto continuaremos con la expansión internacional y seguiremos abriendo países en Sudamérica países en Europa quizás hagamos algún yo invento con algún productor europeo como el que se nos ha ofrecido en Tiquia y en Hungría pero sobre todo yo creo que lo que tenemos es que seguir creyendo en el producto creciendo en usuarios y buscar mucha recurrencia porque es la base del e-commerce cuando un usuario en el primer pedido en el segundo pedido está pidiendo ya 200 y sigue aumentando es que lo estás haciendo bien y le está gustando el producto y luego si encima es muy básico pero si consigues que tu cliente se convierta en prescriptor ahí es cuando las cosas funcionan muy bien y por suerte a día de hoy lo estamos consiguiendo nosotros siempre en los transaccionales de venta hacemos un pequeño quiz de una preguntita de oye ¿cómo nos has conocido? la tienda de todo el mundo es igual por mi amigo no sé quién por cierto ¿me podéis dar a mí también un cupón de embajador? maravilloso genial entonces bueno yo creo que el tema a nivel global es ese es seguir ampliando productos seguir creciendo seguir ampliando equipos según las necesidades y seguir solucionando esa necesidad que tiene mucha población ya que hay muchísimas personas con cantidad de problemas que no saben lo que es el CBD y una vez que lo prueban por lo menos les ayuda a mejorar su calidad de vida totalmente yo durmo mucho mejor por eso ya para acabar si a alguien le gusta todo esto ¿dónde puede ir a probar vuestro producto? ¿dónde os puede seguir? nosotros somos profesorcbd.com nos puedes buscar en Instagram para seguir las novedades que tenemos de producto ver un poquito porque también hacemos una labor muy informativa en redes sociales pero sobre todo si lo que quieres es hacerte con nuestros productos en profesorcbd.com puedes encontrar nuestros productos y además con el código corti10 tienes un 10% de descuento por escuchar este podcast ole ole para que no digan aquí los oyentes de este programa se lo llevan todo muchísimas gracias por contarnos tantas cosillas la verdad que es un es que es un mundo que se está creando además porque yo estoy seguro dentro de 5 o 10 años se han abierto muchas puertas pero tú estás abriendo muchas en España gracias por contarnos estos primeros pinitos que estás teniendo y espero que en unos años volvamos a hablar y nos estés contando cómo estás conquistando el mundo desde Málaga hay mucho que cambiar y hace tanto bien muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad y nada para cualquier cosa que necesitéis aquí estamos tanto a ti por tener este ratito tan amigable conmigo como a los usuarios cualquier cosa que necesitéis nos podéis escribir a hello arroba profesor CBD y estaremos encantados no de venderos un producto sino de intentar aconsejaros o contaros algo sobre el CBD ¿vale? muchas gracias